Comida para llevar al trabajo. La comida para llevar al trabajo no debería ser cualquier tipo de comida, ya que para rendir suficiente durante el horario laboral necesitas comer alimentos nutritivos, y que te aporten vitaminas y minerales que hagan que tu cuerpo funcione de forma óptima. Vivimos en un tiempo en el que todo avanza de forma estrepitosa, no tenemos tiempo para comer, y casi tampoco tenemos tiempo para respirar, y por lo tanto mucho menos para comer de forma saludable. Algunas personas tienen problemas para perder peso, porque las largas horas laborales, la gran mayoría de las veces de 8 horas, no permiten seguir un programa recomendado de pérdida de peso. Normalmente solemos seguir dietas personalizadas que hemos encontrado por internet, o que una persona nos ha recomendado como la solución para perder peso. Si eres una persona que pasa largas horas de tu trabajo delante de un ordenador, en realidad no puedes moverte de tu sitio de trabajo, y mantienes la mirada fija hacia el monitor de tu ordenador. Tienes que leer correos electrónicos, hacer reuniones a través de videoconferencia, incluso algunas de estas reuniones se alargan hasta altas horas de la noche. Hay algunos consejos que podrías seguir para llevar un estilo de vida equilibrado, al mismo tiempo que activo y saludable. Estos mismos consejos sirven para cuando necesitas comida para llevar a la playa y no sabes cuáles son las mejores opciones. Recuerda completar tu nutrición diaria incluso cuando se acerca el verano. Comida para personas que tienen poco tiempo. El trabajo que requiere de grandes dosis de esfuerzo psicológico, debe ir acompañado de una buena alimentación y energía, por lo que el desayuno es fundamental. Si eres una persona que es adicta al trabajo no puedes dejar de lado tu alimentación. Un trabajo constante requiere también de un consumo de energía más elevado. La solución no está en saltarse las comidas, o retrasarlas, porque eso te va a llevar a comer cuando te acuerdes, o cuando el hambre aprieta demasiado. Las comidas que se hacen durante las últimas horas del día, dan como resultado una mala digestión, y en la mayoría de los casos ineficiente. Además de empezar con problemas de falta de sueño y energía para el día siguiente. Como hemos dicho anteriormente, sin un buen desayuno no vas a rendir de la misma forma, por lo tanto si comes a altas horas de la noche, llegarás al desayuno sin hambre. Puede que no lo notes todavía ahora, pero el resultado del descontrol de horarios para la comida, te conducirá al colapso del metabolismo. La grasa empezará a acumularse como respuesta para tiempos largos de ausencia de comida. Los nutricionistas recomiendan que sigas algunas pautas correctas que no son difíciles de implementar. Comidas regulares sin saltarse el desayuno. Almuerzo consistente para rendimiento eficiente en el trabajo. Cenas de menor proporción que en almuerzo. Busca momentos para obligarte a hacer ejercicio, como subir esqueleras, caminar una hora o dos al día. Sin este tipo de consejos, te vas a asegurar excesos de kilos y también trastornos digestivos. 5 porciones al día. Trata de ingerir 5 porciones al día de frutas y verduras. De esta forma evitarás problemas derivados del corazón y enfermedades degenerativas. Las frutas y verduras son ricas en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. 3 veces a la semana. Una alimentación que se compone de pescado, al menos 3 veces a la semana, te asegura de sufrir menos probabilidades de alguna enfermedad del corazón, y otro tipo de enfermedades degenerativas. Suplementos nutricionales saludables. Los suplementos de vitaminas y minerales son fundamentales cuando no puedes comer correctamente, incluso cuando te sientes constantemente cansado, deprimido, nervioso, estresado o incluso cuando estás recuperándote de algún tipo de enfermedad. Elige los suplementos que contienen la mayor cantidad de vitaminas y minerales, ya que algunas de estas vitaminas son absorbidas cuando existen otro tipo de vitaminas y minerales complementarias. Evita los excesos en las fiestas. Si acostumbras a salir de fiesta, evita comer comida basura, azucarada y otras comidas como pizza. Puedes pasar la fiesta sin ningún tipo de comida basura, pero si no te queda más remedio trata de comer solo porciones pequeñas. Contraatacar problemas de estreñimiento. La comida para llevar al trabajo no suele ser comida con suficiente fibra para tu organismo. Las personas que pasan largas horas delante del ordenador suelen comer alimentos bajos en fibra, y muchas veces tienen problemas de estreñimiento, que los puede conducir a un problema más crónico. No le des todo el valor a los laxantes de las farmacias, ya que no solo destruyen tu equilibrio intestinal, sino que son adictivos. Es su lugar como alimentos saludables, frutas, verduras, pan, cereales, y no olvides beber suficiente agua. Gracias por tu atención.